¡Bravo! ¡Bella! ¡Ey! ¡Vaya! Doblemente paisana Bendiciones Gracias, que presentación tan linda Dios mío, señor La que mereces Wow, se merizaron los pelitos ahí atrás Ya empezó Jessica, esto es curiosidad Aparte, para comenzar ¿Tú tienes ascendencia portuguesa? Sí, mi mamá es de Colombia Mi papá es de Portugal, de Madeira Resulta que ellos migraron a Venezuela En la época de San Quintín Se conocieron puerta con puerta Tienen 40, 50 años juntos Toda la vida Y yo nací en Venezuela Porque ellos migraron O sea, mi sangre no es netamente venezolana Mitad colombiana, mitad portuguesa Nacida en Venezuela Además, trabajando en República Dominicana Aquí iniciaste tu carrera De manera formal O sea, que tú eres como las Naciones Unidas, mi amor Sí, pero fíjate Ella teniendo Ella teniendo pasaporte de la Comunidad Europea Sí Y pasaporte colombiano Eligió Dominicana Sí, así es Como el lugar donde ibas a comenzar una carrera Porque fue aquí que comenzó todo Sí, así es Comenzó en República Dominicana Hace exactamente 18 años ¿18 años? Ya Tenía 13 Parece que fue ayer eso No digan mi edad, cállate Tenía 13 Mira, súper contenta Hicieron un casting en República En Venezuela De República Dominicana Eso lo hizo un canal Hermano Y quedamos cuatro mujeres De ahí duré muchísimos años Acá trabajando Bueno, me salió un contrato fuera Y me fui Pero siempre estuve in and out O sea, mi corazón siempre ha estado aquí Tengo casa acá Tengo carro Tuve negocios para acá Mi mamá, mi papá Mi hermana y mis tíos están aquí Y como dice la Beba Yo creo que independientemente De los morbosos que dicen Que soy Dominicana por inyección Soy Dominicana Mitad, mitad de corazón Y me han hecho mucho Muchas críticas El pueblo venezolano por eso ¿Por qué? Porque mira Uno tiene que ser agradecido Totalmente Yo me fui de Venezuela Bien jovencita Y lo que pasa es que los venezolanos Somos muy posesivos Somos ñoñitos Pero a veces pasa Que viene la parada dominicana Allá en Nueva York Y yo levanto Con todo el orgullo Del mundo La bandera Y yo me siento Dominicana de corazón Y a veces mucha gente Me dice Claro Que por qué yo hago Tanto énfasis en eso Mi amor Viví la mitad De mi vida aquí Claro La mitad de mis raíces Pero ahí voy Ahí voy con Leo Jessica Y es verdad Porque para nadie Es un secreto Todas las colonias Que ha recibido Que tiene Venezuela Italianos Españoles Portugueses Tú eres Probadero Y cuánto nos enorgullece Como venezolanos Que un portugués Diga Yo soy venezolano Pero de repente Cuando pasa En sentido contrario Cuesta un poco Pero yo estoy contigo Yo siento que el agradecimiento Habla muy bien Del ser humano Y tú indiscutiblemente Tienes unos valores hermosos Por eso eres agradecida Y por eso Al igual que yo Por eso me siento Además también Somos adoptadas De alguna manera Adoptada dominicana Hermana Aquí estamos Apartando los gentilicios ¿Qué fue lo que pasó En la mega? Mira La gente tiene un rumor Que es bueno aclararlo La mega me renova El contrato Por tres años más ¿La mega? Renova Renova Está renovado ya Sí Mira qué pasa Hay leyes migratorias Nuevas con Trump Punto número uno Punto número dos El secreto Del exodo De los venezolanos De manera masiva No hay que taparlo Con un dedo Claro Entonces la realidad es Que cuando a mí Se me está acabando La visa Yo duré inclusive Dos años Sin venir para acá Esperando que me aprobaran El permiso de viajar Vengo Y me la ponen En trámite Vengo la segunda vez Por un email Ya supuestamente A sellarla Y me dicen Que bajo el artículo 221 Falta de documentación No me la pueden dar Entonces No es que esté Negada per se Yo tengo que ahora Volver a someter Los documentos Que faltan Para que ellos Comprueben Que mi estadía Allá No fue de manera Ilegal Entonces yo lo que Quiero que la gente A veces es cruel Con los comentarios Dios mío Y además que no es Cualquier visa La visa que tiene Jessica Yo la conozco La Beba también La conoce muy bien Es una visa De actitudes especiales Exactamente Es una visa Que te permite Tener Social security Licencia Es como si fuera Tu residencia Exactamente Entonces yo puedo Viajar ahora mismo Con mi visa De turista Pero mi abogada Me dijo No te lo recomiendo Porque tienes Una en tramitación Entonces ellos Te están diciendo Wait Que estamos confirmando Algo Y vengo yo Yo me voy mañana La curiosidad sería No, no se puede Jessica La curiosidad sería ¿Qué tiempo se llevaría Todo ese proceso? Y si eso no puede chocar Con los acuerdos Que tú has hecho Con la Vega Mira El tiempo exactamente No se sabe ¿Por qué? Porque está todo A lo que el consul decida Puede ser de 15 días Que me reabre el caso Como a 90 días Ahora Como no es algo Que fue culpa Ni de SBS Ni mía Porque los procesos migratorios No dependen Si está todo bien De ambas partes Es algo de decisión Del consul O ellos están comprobando Que mi estadía Era legal En lo que eso pasa Yo sigo Gracias a Dios Y al apoyo De la mega De mi jefe Arturo Sosa De Cartagena Del don Raúl Alarcón De todos Yo sigo cobrando Mi sueldo Porque en realidad No ha sido culpa mía Claro Entonces tengo el apoyo De ellos Pero estoy trancada aquí Jessica Te quería preguntar Precisamente Relativo a la mega Cuatro años cumpliste En octubre Laborando además Para el vacilón de la mañana Un programa líder De verdad En audiencia Yo quiero saber ¿Cuál fue la reacción De tus compañeros Al enterarse De esta noticia? Porque tuvo que ser Como un balde de agua fría Para ellos Mira todos 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 Yo empecé a llorar Por el chat Tenemos un chat Del vacilón Y yo dije Nada Me dejaron aquí Mi jefe me dijo Se me erizan los pelos Me dijo Cálmate Cálmate Que eso Ni eres la primera Ni eres la última Eso le pasa A muchísima gente Inclusive Hubo una cantante Muy famosa Que cantó para los Grammy De otro país Porque no le dieron la visa Entonces En ese proceso Estamos Ellos me mandaron Un videito En estos días En las redes sociales Te estamos aquí esperando Te amamos Me dan todo el ánimo Del mundo Porque es algo Que yo no manejo Pero Me causa Mucha ansiedad Porque la verdad Yo tengo muchos Vil compromisos allá Entonces estoy aquí Ok Pero los demás compromisos Que hago Tienen que esperar En lo que llega Todo ese proceso Estará en República Dominicana Y te animaría A involucrarte En algún proyecto Radial o televisivo Si vale Me encantaría Déjalo ahí Domingo Déjalo ahí No te estés metiendo Para lo profundo Déjalo invento Que ya eso se está hablando Ya eso está en negociación Ok No le respondo No le respondo Responde Pero maréalo 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 No te adelante Pero tampoco te atrases Domingo Quédate ahí Déjalo ¿Cuál es el ánimo? Me encantaría Claro Claro que sí Mira La realidad es Que si llegara A poder hacer algo acá La persona que me dé Esa oportunidad Sabe que es Hasta que me den la visa Porque yo estoy Bajo contrato Con la amiga O sea Yo no puedo firmar Un contrato aquí Porque yo tengo Un contrato allá Me pueden demandar Esto sería Como se le dice En Venezuela Una chiripa Picadera Me salen cosas chéveres Y vamos haciendo No mantenimiento En los medios Va a estar presente La vigencia La permanencia Exacto Puede ser teatro Puede ser algo corto Vamos a hacer una cosa Jessica De verdad Nos ha encantado Tenerte aquí Como no hay nada seguro Y para no generar Quédate Y vas practicando Ok Vamos arriba Que vayas practicando Nos la vamos a despedir Ni gracias Sino que en la próxima parte Venimos con Maestro Con Jéssica Con Jéssica con nosotros Y la dejo las dos Hermana Como quiera Tú la tiras ahí Tú la dejas ahí Tú la dejas ahí Más bella Bueno Señora inmensamente Contento Feliz De compartir con Jéssica Una gran profesional Y por demás Una mujer muy hermosa Una pregunta ¿Por qué no se la llevo Para el corte Mermas? Yo no entendí Yo mandé para el corte Jéssica por favor Por favor Chao Adiós Ahí Mira eso 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 Colirio para los caballeros